Mi nombre es Francisco Marcelo Elías, de la comunidad de Cocucho, municipio de Charapan. Vamos a poner trampas porque tenemos muchos problemas con el gusano cogollero. Para eso vamos a ocupar la fermona. Más que nada queremos saber también qué clase de plagas tenemos aquí en este lado. Tenemos mucho problema. En esta ocasión va a ser la primera vez que le vamos a poner aquí, en la otra parcela que yo tengo. Ya lo he puesto varias veces y sí me ha funcionado. Y aquí es la primera vez que hemos visto que el maíz está muy retirado de uno y otro. Para eso es importante no tocar la fermona para no quede el olor. De nosotros hay que usar unos guantes que es muy importante. Como les digo, yo ya he puesto trampas. Este ya lo tenía y es reciclado. Ahora sí ya le puse los orificios, tres lados. En uno se lo dejo para poderlo colgar. Esta pequeña cosa es el atrayente de palos y palomillas. Con mucho cuidado para que no lo vayamos a tocar directamente. Aquí está el alambrito donde se va a encajar la fermona. Una vez que pongamos ya la fermona, ponemos la melaza. Ponemos la melaza. Puede ser melaza, puede ser agua con jabón. Y es importante que cada tercer día vayamos a checar a que tenga líquido la trampa. Porque si no, de nada va a servir la fermona que le pusimos. Si está seco, pues va a llegar la paloma y va a volar. Esto es para que caiga allí la palomita. Y ya no pueda volar a que se le peguen en las alas. Lo recomendable es echarle agua con jabón para que la palomilla quede allí pegada. Vamos a hacer otras trampas también. Los vamos a poner en el lindero del vecino por si tiene plagas. Bueno, como les decía, ya una vez preparado ya la trampa, venimos a mitad del terrenito para poner la trampa. Y para eso le hicimos como una camita para que podamos sostener bien la trampa. Porque aquí hay mucho remolino. Para que no de repente el remolino lo levante y nos tire nuestra trampa. Por esta ocasión nomás lo vamos a poner a ras del suelo. Si se mira en la matita, todavía está pequeña. Y conforme vaya creciendo la matita, vamos levantando la trampa. Para eso yo le había puesto estos hoyos para poder amarrar la trampa con una estaca. Pero en esta ocasión no se va a ocupar. Lo tapamos bien para que no se nos vaya a voltear con el aire. Yo siento que es una forma muy fácil para hacer nuestros trampeos. Igual una invitación a todos los agricultores para que hagan este trabajo. No se necesita de mucho dinero. A mí me ha funcionado. Espero que les funcione a ustedes también. Vamos a ver aquí. Y no se les olvide una cosa muy importante. Venir a monitorear cada tercer día nuestra trampa. Espero que les haya gustado.